Buenos días, Norte de Santander ha tenido la oportunidad de reivindicar el talento local en el fútbol profesional colombiano. El Cúcuta Deportivo, como insignia de la ciudad, ha abierto puertas a muchos de estos jugadores. Mauricio Duarte, Víctor Uribe, Carlos Caicedo, son jugadores que se han destacado en la región. Hoy también encuentro en las oficinas del Cúcuta Deportivo para hablar un poco más sobre estos jugadores que ha sido la revelación del fútbol en el fútbol. Entramos en la oficina del Cúcuta Deportivo con el gerente y representante legal del equipo. Doctor Rolando, ¿qué está haciendo el Cúcuta Deportivo para apoyar el talento local? es que nosotros estamos haciendo una serie en las grandes escuelas de la región en los casos de las muchas escuelas no hay municipios los primeros tenían que vienen haciendo las escuelas de la región que viene un debate es que viene muy fuerte que es una gente se ha transformado es una historia de la región sabemos también que también sale favorable la escuela en el muchacho el tutorial es que estamos haciendo Entonces, está convocando a todas las escuelas para aquí. En días próximos se va a haber una convocatoria de seis de las etanías. En la portuguesa, aquí está la primera, se vuelve a la universidad. ¿Cómo es la que se cura latísimos, señores? En ese momento, el presidente es el doctor de Félix Pío, en el que los estudios son los que están en la universidad. En la universidad, en la universidad, nos trae a todas las categorías como la 187-195. ¿Qué es el computador deportivo para hacer crecer la semilla del club? Sí, para ver. Estamos buscando muchos muchachos en el municipio de la región. También estamos ayudando a poner una organización fuerte dispuesta para que esos muchachos tengan la oportunidad de llegar a los entrenos y los entrenadores en diferentes horas que tenemos que irnos para que esos muchachos tengan una buena nutrición. y cuantos que tienen por el curso Carlos, que hicieron uno de los jugadores de relación del equipo que se ha consolidado en la línea titular del Cúcuta Deportivo Carlos, ¿cómo se le dio la oportunidad de entrar al equipo? Bueno, yo creo que no, claro va a ser un trabajo en el Cúcuta Deportivo pero la que hicimos los jugadores este año pues ¿Qué se siente tener la camisa robo y negra? ¿Qué se siente tener la camisa robo y negra? Luis Duarte es otro de los jugadores del Cúcuta Deportivo ¿Tiene el Cúcuta Deportivo? Buenos días, Mauricio, ¿de cuándo está el Cúcuta Deportivo? Bueno, es bueno que ustedes han ido buscando un proceso desde el curso y se han ido por el curso y se han ido por ese proceso bastante largo y se ha ido a la fecha 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 ¿cuántos goles ha...? ¿Cuántos goles ha marcado en el tiempo que lleva el Cúcuta Deportivo? Esa, ellos se han mirado cuando me ha marcado que un gol es la 5-1-1-1-1-2-1-2-3-3-3 entonces eso es algo satisfactorio para toda la familia y para la familia para toda la persona entonces no sé que Me encuentro con Víctor Uribe del municipio de Zulia. Víctor, ¿qué se siente de estar en el curso de deportivo? Yo creo que no le tiene muy grande. Yo creo que es la izquierda de esta campaña de Zulia, entonces, muy feliz de estar. ¿Cuál fue el primer partido de deportivo? Y yo puedo tener un contributor a mano de Zulia contigo y en mi campo también me ayudó con una experiencia muy linda porque fue muy bien. Mejoré, me puedo tener una rica postura, entonces, yo creo que es un gran partido. ¿Qué opina la oportunidad de ejecutar el partido de Zulia para provocar? Yo creo que es el momento del curso, trabajando mucho y es para que las pruebas se tratan. Y así finalizar un territorio. Especial de los juzgadores norte-santandereños que se encuentran en la actualidad en la estructura deportiva.